¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco No sé Si has cambiado mi opinión y no te vas Si tu vuelo Si tu vuelo de las tres cancelarás Como un invento alto de bala Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me beso un lloro Y ese maldito viaje Ya se confirmo Solo recuerda si me dejas No se vale Si quiero un corazón Llévame contigo No aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habla de su nación Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Acosté los sentimientos Y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Lo complejo de quijote Fui llevando este derroche de mar Apegó Mierda en la ruleta rusa Mi rival que es tan azuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Mi lancera quema ropa Y ella me venció